Lo que se ha comprobado es a través del desayuno. A un grupo se le alimentaba cada día con alimentos, con carbohidratos refinados, entre los que había una baguete de harina refinada, una mermelada azucarada ultraprocesada, un zumo de manzana o de naranja, porque recordad que los zumos hacen que se liberen los azúcares y por lo tanto es como comerte una cucharada de azúcar más o menos, y el café o el té, ahí sí que les dejaban escoger entre azúcar o no azúcar, pero eso es lo que desayunaban. Y por el otro grupo se les daba de desayuno cada día carbohidratos sin refinar. Tenían por un lado un pan integral, acompañado de un queso o una mantequilla que no fuese refinada, las piezas de fruta enteras y el café o el té sin azúcar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que una vez pasado el tiempo y una vez analizado en este estudio, se demostraba que los que tomaban ese desayuno eran feos. Entonces, a la vista de las personas que estaban participando en este estudio, estas personas, sobre todo lo que habían visto era que habían cambiado su tez, la piel había envejecido de otra forma o había derivado en otros factores que hacían que a la vista y única y exclusivamente estética, pues eran feos. Se te pone cara de brioche, ¿no? No, pero esto se sabía antes que a largo término el tomar muchos azúcares podría, yo que sé, producir más arrugas por los picos de azúcar, pero no desayunar y ya está feo. Pero si yo te he visto desayunar azúcar, a quecha, y mira cómo está, o sea que no es así. ¡Oh, es muy bonito! Hay casos y casos, máximo. Yo cuando he leído esto, he dicho, lo primero que me ha venido a la cabeza, decía, pues a lo mejor será, pues no sé, cuando quedas en una cita, qué es lo que comer, ¿no? Para que te haga más guapo, para que te haga más feo. Pero instantáneamente, a tiempo real. ¿A tiempo real? No, porque imagínate que quedamos a quechayo para cenar y, ¿qué pedimos? Chipirones en su tinta. ¡No! Estamos horribles. Cómete el chipiron en su tinta y te aguentas las dientes así negras y... ¿Ese es otro estudio de la Universidad de Oxford? Este es un estudio de la Universidad de Acai. Eso no, claro. No, pero yo tenía un amigo, esto es verídico, pero al 100%, en Los Ángeles, Fabio, italiano, si me ves. ¡Cesaro! Hola. Y este, un día yo fui a su casa, abrí la nevera y tenía salmón, 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 y le digo, ma, Fabio, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué tienes todo? No, 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 salmón, trozos de salmón, con pelados, frescos, ahumados, de todo. Y es que sabía que era un soltero y me decía, no, Acai, tú no sabes. O sea, antes de ir a una cita, yo como media hora antes el salmón y tengo la piel llena de luz. La verdad es que ligaba un montón y no era muy... No es muy... A la todo dios, pero un poquito rotando en la sombra de dosis. Yo me reía de él, pero este es el estudio que lo certifica. Ya, ya, ya. Y tú le dirías, ma, qué cosa. Ma, qué cosa, porque comer pasta, esto, pía, Maite acaba de venir de Italia, has vuelto de Italia, has desayunado. Podemos decirlo, no es ningún secreto. Eso es. Yo no lo he comido y he cenado todos los días, me gusta hacerlo así, solemos hacerlo así. Para la Universidad de Pompelier. Oye, mira, italiano. Ah, bueno. Y italiano activa durante cuatro días, hemos comido todo lo que la dieta mediterránea incluye, todas y todos sabemos lo que es. ¿Hemos cogido peso? No. No. ¿Hemos hecho kilómetros andando y corriendo? ¿Hemos jugado de eliminar toxinas? Todas. Perdón, pero yo cuando estuve en Sicilia, el desayuno típico de Sicilia es brioche con gelato. Eso, brioche con gelato. Brioche con helado, que es una auténtica locura de azúcar. ¿Y por qué hay una engorda y aquí sí? Claro. ¿No? Porque son más naturales, están menos artificiales. O los croissants rellenos de pistachos. ¡Oh! 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 La naranja, la naranjita recién exprimida a tiempo real, que tú la ves en el bar o la haces tú en tu casa, el café italiano, que ya sabemos lo que es, aunque luego te tomes el corazón con pistachos, no pasa nada. Y si no desayuno, pues puede ser que vaya con demasiada hambre a la segunda parte del día. Por eso es importante nada más levantarse, comer algo. Oye, Judith, ¿cuál sería el ejemplo de desayuno ideal que no afecte a la salud y tampoco a nuestra cara? Bueno, pues yo recomendaría sobre todo evitar el azúcar, porque el azúcar, como habéis comentado antes, produce un proceso que es la glicación, que es lo que provoca al final esa sensación de envejecimiento o falta de elastina. Entonces, importante, cereales integrales de buena calidad, como puede ser el pan integral por la mañana, de un porcentaje alto integral, acompañarlo con algo de fruta, por ejemplo, pueden ser frutos rojos, que además tienen un componente que ayuda al brillo de la piel, y sobre todo el licopeno, como el tomate, aguacate, he oído por ahí algo de salmón, pues bueno, también podría ser otra opción. Con los huevos, con los huevos. Con los huevos también, exacto. Pero ¿cuántos se pueden comer? Porque yo como tres. Tres huevos. Sí, bueno, no más de siete a la semana, sería lo ideal. ¿No más de siete a la semana? No, no más de siete, esos son dos desayunos. Pues tú 21, ¿no? Pues yo, bueno, compro un mogollón de huevos ahora. Claro. Tú tienes que ponerte en pause el martes ya. Pues ya sabes, frutos rojos, compañero. Para de comer huevos. No, no más. No.